La felicidad es una decisión personal. ¿Es la felicidad una decisión personal? ¿Cuántas veces has pensado que el día puede ser totalmente desdichado porque amaneció lluvioso o de repente se tornó gris? Seguro que alguna vez te ha ocurrido. Lo mismo podríamos decir que de un día y de intenso calor, de que un día con un reloj atrasado, parecemos dispuestos a asumirnos infelices, hasta por las cosas más triviales. Pero ser felices es una opción personal. Podemos encontrar la felicidad aun cuando no tengamos todo aquello que anhelamos en la vida. Podrías decirme que eso es una actitud conformista, pero para algunos puede parecer una tontería. Pero si lo vemos bien, ¿no se gana más con ser positivos que con ser negativos? Decidir ser feliz. ¿Somos capaces de ser felices? Somos capaces de ser felices a partir de que tomamos la decisión de serlo, cuando asumimos que contra todo lo que pueda ocurrir. Siempre habrá algo que nos importe, que nos motive, que nos haga en algunas medidas felices. Y en algunas medidas, es mejor que nada, ¿o no? Son tiempos convulsivos. Las cuentas pueden amargarnos todos los días y el amor no es algo que podemos considerar bajo control. El amor es quizás lo que más infelicidad puede causarnos, ya sea porque nos sentimos incomprendidos por aquella persona a la que amamos, o porque nos hemos dado cuenta de que pasa el tiempo y no nos encontramos en aquella media naranja. No existe tal cosa, la soledad también es algo que podamos dejar de lado. Podemos sentirnos tan solitarios en medio de la multitud, pero podemos trabajar en sentirnos completos con la sola exploración de nosotros mismos. La felicidad es una actitud. Es increíble cuando influye en nuestra mente nuestros sentimientos, cuando decidimos cambiar lo que nos falla en nuestras relaciones, cuando nos sinceramos de que el amor es algo complicado, o que no deberíamos intentar cambiar a nadie, sino amar porque en ello encontramos ya sea nuestra propia felicidad. Es cuando de verdad nos acercamos a la felicidad, cuando podemos sonreír, aun cuando las cosas van mal, porque en realidad todo tiende en algún momento a cambiar. Hemos hecho ya alguna medida un gran avance para hacernos sentir bien. Si el amor llega, ¿por qué nos empeñamos a encontrarle los defectos a la relación o a la persona misma? Cuando pensamos en nuestra propia vulnerabilidad, podemos enfrentar el hecho de que no hay nadie perfecto y que podemos ser felices con nuestras imperfecciones. Y si el amor no llega, ¿por qué nos empeñamos en sentirnos amargados? El amor ocurre como todo, de manera imprevista. Quizás debamos fijarnos más en nuestro alrededor. A veces miramos sin percibir, y lo que buscamos puede estar más cerca de lo que creemos. Elige ser feliz, hoy ha amanecido gris. Podríamos pensar que no hay cosa peor. En mi caso, el otoño puede ser de las mejores temporadas que haya. ¿Y navidad? Uff, ni te digo. Por momentos me despiertan nostalgia. Siempre tenemos algún recuerdo o alguna pérdida de que algún día sin sol parece empeñarnos en recordarnos. Pero ya no suelo hacer eso. Entendí tiempo atrás que podría sonreír y aceptar el día. Si me lo proponía, muchas de las cosas nos darán felicidad. Solo esperan que decidamos vivirlas. La felicidad está en nuestra mente, más que en nuestro corazón. Hay que cambiar nuestra forma de ver la vida. Hay que vivirla tal y como es, y llegará. Y también, ¿cómo llegue? Porque siempre habrá algo que la haga mejor, aunque te empeñes en creer que no es así. La felicidad hay que cultivarla en nuestra mente y estar dispuestos a ser más felices. Nuestra actitud es fundamental. Creer que podemos ser felices y comenzar a observar los pequeños detalles que nos rodean, nos ayudarán. El solo tener un día más para vivirlo, no es suficiente felicidad. ¿Por qué no empiezas a ser feliz ahora? Elige ser feliz. Elige ser feliz. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.